¿Sabías que Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en diferentes apariciones, ha motivado a que le recemos todos los días siete Aves Marías? Y que hay unas grandes promesas para todos aquellos que le recen con fe y devoción todos los días siete Aves Marías. Soy Jorge Andrés Trepo Alzate y quiero compartirte este tema de una manera muy especial. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. Nuestra Madre incluso sabe que muchas personas constantemente le expresan al Señor, le expresan a ella diciendo, Madre, es que yo no sé orar, yo no sé cómo pedir, yo no sé cómo rezar. Y Nuestra Madre nos regala estas promesas de las siete Aves Marías para que se vuelvan una forma de oración y un medio por el cual alcanzar muchas bendiciones. Las promesas que te voy a compartir las dio Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, bajo la vocación de santificadora en un santuario que queda aquí en mi país, Colombia. Este santuario que estás viendo en este momento en el video que queda en el municipio de Guarne, aproximadamente a dos horas de la ciudad de Medellín, un santuario que está aprobado por la Iglesia Católica, un santuario que tiene su templo y tiene su convento. Allí en Nuestra Madre deja siete promesas para todos sus hijos y deja dos promesas adicionales para sus hijos y sus hijas religiosas. Quiero compartirte estas promesas acompañadas del testimonio de mi abuelo, quien practicó en vida por muchos años esta práctica de rezar las siete Aves Marías. Así que te invito para que escuchemos bajo la luz del Espíritu Santo las promesas de Nuestra Madre y que esas promesas se queden ahí guardadas dentro de nuestro corazón para que cada vez que estemos rezando las siete Aves Marías tengamos ese sentido, ese sentimiento y que por más difícil que sea la situación nosotros podamos sentir en nuestro corazón de que la Santísima Virgen María está ahí intercediendo y obrando en nuestra necesidad, en nuestro problema, en nuestro sufrimiento, en nuestra angustia. Así que escuchemos las promesas que Nuestra Madre nos regala a quienes recemos con fe y devoción siete Aves Marías. En sus revelaciones de diciembre de 1988, en el Santuario de Guarne, Colombia, ha confirmado sus promesas bajo la vocación de santificadora, que quienes la invoquen con sus siete Aves Marías diarias recibirán estas bendiciones. Primera promesa Pediré a mi Hijo amado, le conceda un día más de vida, para que se arrepienta. Segunda promesa En el último momento de su vida, estaría a su lado ahuyentando al demonio. Tercera promesa Todo aquel que esté en necesidad y me invoque con las siete Aves Marías, recibirá abundantes bendiciones. Cuarta promesa El Señor Jesucristo prometió a la Santísima Virgen María que quienes la invoquen, lo salvará de la condenación eterna. Quinta promesa Libraré del fuego del infierno a los que me honren con las siete Aves Marías. Sexta promesa Aquellos que me invoquen con devoción, me verán momentos antes de su muerte. Séptima promesa Dirigiré mi súplica a mi amado Jesús, para que saque de los vicios y las malas costumbres a mis pequeños hijos. Octava promesa A mis preferidos, los obispos y sacerdotes, les daré carismas y dones especiales de santidad para que se conviertan. Novena promesa Novena promesa A mis hijas, las religiosas, les concederé un amor muy grande por mi querido Señor y Dios mío, Jesús, en la Eucaristía. Y dice nuestra Madre, Los quiero tanto como quiero a mi amado Jesús cuando me rezan las siete Aves Marías diarias como tanto les he pedido, Pues con ellas encontrarán a mi Hijo allá en el cielo. Estas son las promesas que nuestra Madre nos regala al momento de que la honremos con siete Aves Marías. Quiero hablar acerca de mi abuelo. Mi abuelo, en vida, me permitió conocer a la Santísima Virgen María, bajo la vocación de María Santificadora. Mi abuelo me llevaba el primer sábado de cada mes al santuario donde nuestra Madre se apareció. Este santuario es aprobado por la Santa Iglesia Católica, tiene su templo y tiene su convento. Allí en nuestra Madre, cada vez que el vidente Federico hablaba, pues ella invitaba a que le rezáramos siete Aves Marías. Y mi abuelo, por muchos años, en su tiempo aquí en este mundo, rezaba con mucha devoción todos los días las siete Aves Marías. Y mi abuelo recibió muchos, muchos milagros, pero especialmente se cumplió en mi abuelo las promesas que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, habla especialmente cuando ya estamos en esos momentos donde somos llamados por nuestro Señor Jesucristo, por esos momentos antes de la muerte. Mi abuelo, por ejemplo, cuando tuvo una cirugía muy delicada, quedó con unas ondas y pues mi abuelo manifestaba mucho dolor. Mi abuelo nos cuenta de que él quedó por un momento solo en la alcoba donde estaba hospitalizado y que cuando quedó solito allí en la alcoba, pues la acompañante, pues había salido un momento. Él dice que él rezó las siete Aves Marías y que cuando terminó de rezar las siete Aves Marías, entró una mujer muy hermosa. Mi abuelo dice, no sabía si estaba soñando o era realidad, pero yo vi entrar a la habitación donde yo estaba a la Santísima Virgen María y allí donde tenía ese dolor tan fuerte por esas ondas, ella posó su mano y el dolor se calmó y pude pasar todo el proceso de recuperación sin sentir ese dolor tan agudo que en ese momento tenía. También mi abuelo tenía un sueño muy grande y era que su casita propia quería verla muy bonita y él también rezaba las siete Aves Marías pidiéndole a la Santísima Virgen María la bendición de que por medio de Jesús pudiera pues alcanzar el milagro y tener los recursos para él poder tener, digamos así, los medios económicos para poder dejar la casa como siempre la había soñado. En esta casa de mi abuelo, por más de 45 años, puede ser, se hacía el grupo de oración llamado María Santificadora y cierto día, estando en la oración, pues la que lideraba en ese momento el grupo de oración le dice, don Aurelio, la Virgen en estos días te va a dar para que puedas organizar tu casa, prepara todo y así fue. Mi abuelo recibió una bendición económica que no esperaba muy grande y pudo cumplir ese sueño y ese deseo de tener su casa totalmente terminada como él la había soñado. Y viene una parte muy bonita de esta devoción de las siete Aves Marías porque mi abuelo murió a los 90 años y hasta los 90 años mi abuelo tuvo 100% de lucidez y mi abuelo todos los días rezaba siete Aves Marías. Cuando mi abuelo entra ya en un estado grave mi abuelo es trasladado a la clínica y mi abuelo allí pues estuvo, digamos que en UCI luego mi abuelo es trasladado a una pieza pues porque realmente ya por él no se podía hacer mucho y hubo un momento en que mi abuelo se agravó de tal manera que a toda la familia nos llamaron que si podíamos llegar de urgencia a la clínica porque mi abuelo pues estaba poniendo muy mal y que lo más probable era que en cuestión de minutos pues mi abuelo perdiera la vida. Pasó algo muy lindo y miren, me da un poco de... se me pone rosuda la piel. Recuerdo que íbamos a visitar a mi abuelo iba con mi tía, iban pues los hijos de mi tía, mis primos y uno de mis primos pues tenía en ese momento la niña de él tenía dos añitos. Llegamos al parqueadero de la clínica donde estaba mi abuelo y cuando todos nos bajamos desde el parqueadero la niña de dos añitos comenzó a señalar una ventana a uno de los pisos de la clínica y señalando a esa ventana la niña decía papá, papá, la virgen, la virgen y la niña repetía constantemente papá, la virgen, la virgen y pues vimos que la luz estaba encendida de aquel cuarto así que era como un tercer piso y la niña seguía señalando papá, la virgen, papá, la virgen y fue muy bonito porque cuando la niña dice la virgen, la virgen pues los que ya estaban allí adentro en el cuarto en la habitación de la clínica con mi abuelo pues nos notifican de que ya mi abuelo había muerto y fue muy bonito porque igual nos dejaron subir llegamos hasta allá y cuando llegamos al cuarto donde estaba mi abuelo mirando hacia el parqueadero pudimos darnos cuenta de que el cuarto que señalaba la niña diciendo que estaba la virgen era el mismo cuarto donde estaba mi abuelo así que nuestra madre cumple esas promesas que nos regala cuando le rezamos siete aves marías en mi canal de hecho un taxista y aquí en Colombia han habido momentos donde esta profesión de manejar taxis de servicio público a veces es riesgoso porque hay lugares donde los los atracan incluso los asesinan por robales y aquí el taxista cuenta como aprendió esta devoción del grupo oración porque cierto día el tema era acerca de las promesas de la Santísima Virgen María y compartíamos esta enseñanza de las siete aves marías el taxista aquel día se levantó fue su primer día en que rezó las siete aves marías y salió a trabajar él cogió una carrera hacia el norte de la ciudad y la carrera pues el muchacho se le sienta ya eran horas de la noche se sienta a las bancas de atrás del taxi justo donde él maneja y lo hace trasladarse al sur de la ciudad un recorrido bastante largo cuando llega al sur pues lo hace entrar por unos barrios que tienen unos laberintos unos callejones y él veía que en todo el recorrido él manejaba pero a sus espaldas el pasajero pues era ahí encima de él y era como 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 temblando como como si algo le estuviera pasando pero él también se sentía un poco intimidado así que él se acordó de que le dijo virgencita hoy recé las siete aves marías tú tienes unas promesas muy lindas protégeme porque siento que este muchacho me quiere hacer daño y llegó un momento en que el muchacho le dijo en una calle muy solitaria que parara y le decía pare, pare, pare y cuando se bajó el muchacho se baja y tenía un cuchillo más o menos de este porte grande y pues él le pudo observar que la mano la tenía como muy tallada y le dice el muchacho a este taxista usted es un brujo usted es un brujo llevo desde tal parte le dijo el muchacho desde a donde bregando enterrarte este cuchillo pa porque me tenías ya psicoseado y una mano me tenía agarrada y una mano me tenía todas las manos agarradas y no me dejaba enterrarte este cuchillo usted me da miedo usted es un brujo y aquel muchacho sale corriendo y él se llena de mucho amor y nos cuenta luego en el grupo de oración a los 15 días que él vuelve nos cuenta ese testimonio y dice como la Santísima Virgen María ató las manos de ese delincuente para que no le robara y para que tampoco lo asesinara así que rezar siete aves marías tiene una gracia muy linda y sabes nuestra madre conoce nuestra necesidad y ella da estas promesas porque sabe que quizás algunos dicen madre es que yo no sé cómo orar yo no sé cómo rezar es que yo no oro tan bonito como ora el de los videos como ora el sacerdote de mi parroquia o cómo ora tal predicador o cómo ora tal obispo y muchas personas se limitan a orar por eso nuestra madre nos deja estas formas tan sencillas pero tan llenas de bendición y que en esa sencillez ella se regocija cada vez que una persona con mucha fe y devoción todos los días le ofrece esas aves marías y tenlo por seguro que nuestra madre hace cumplir esas promesas en tu vida y mire Dios también he compartido grandes milagros como nuestra madre me ha respondido después de haber rezado siete aves marías y por eso comparto el testimonio a mi abuelo porque desde que la conoció allí en el santuario esta devoción y escuchó de las promesas mi abuelo fue muy bendecido por la Santísima Virgen María mi abuelo gozó de la intercesión de nuestra madre mi abuelo recibió grandes milagros de nuestro amado Señor Jesús por la intercesión de la Santísima Virgen María y porque él lo hacía de una manera muy especial él rezaba esas siete aves marías con un amor profundo 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 así que quiero dejarte este mensaje al finalizar te voy a invitar entonces para que recemos juntos las siete aves marías teniendo muy en cuenta estas promesas las siete primeras promesas que aplican para todos nosotros y las dos últimas promesas que aplican para los sacerdotes y religiosas y que bonito también que los sacerdotes pudieran tener esta devoción personal y que nuestra madre pueda en ellos transmitir ese amor maternal y permitir que en ellos también se manifieste ese poder de Jesús por medio de la Santísima Virgen María y así también ellos desde su vida vocacional dar a conocer esta linda devoción y que se vuelva una práctica a nivel de toda nuestra Santa Iglesia Católica y de todos los que amamos a la Santísima Virgen María así que con mucha fe y devoción te invito para que juntos recemos estas siete aves marías en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén